Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video de un nuevo servidor de minecraft no premium Y en el dia de hoy estamos en el servidor llamado mineji Un servidor que es valido para la version 1.8x, 1.9x y 1.10x de minecraft Y en el dia de hoy os traigo este servidor que es bastante especial porque como ya habréis visto en el titulo del video Es una combinación de cubecraft y hypixel Vamos una pasada, vamos ya rapidito porque quiero enseñar esos skywars Así que vamos a ver que contiene este servidor Bueno bueno antes de empezar ya se me iba a olvidar El servidor contiene el comando skinset Por lo que te podrás cambiar la skin con el simple comando skinset y el nombre de usuario al que quieras cambiar la skin Bueno yo no quiero cambiarme la skin porque bueno siempre acabamos con una skin feísima Y quiero quedarme con mi lado de vainilla Así que no me la voy a cambiar pero bueno ya sabéis cual es el comando Así que vamos a ver que contiene este servidor Le damos clic derecho a la brújula Y por aquí tendríamos, bueno, esto es una felicitación por el Halloween Tenemos combo fly Seguimos con skywars Skywars 1 que ahora nos meteremos Full pvp Skywars 2 Y UHC que está en fase beta Así que vamos a ir a los skywars Y vamos a ver lo que os estoy diciendo Ya nada más que empezar Vemos, bueno, ahora lo vemos Que estamos en el lobby de hypixel Si chicos, exactamente igual, solo que es de noche y a lo mejor pues no diferenciáis mucho Porque hypixel si no os recuerdo bien siempre es de día Pero bueno, tenemos por aquí también hasta nuestro saldito este de slime Creo que es un bloque de slime Pero bueno Y por aquí tendríamos los mapas, la arena Bueno, vamos a ver Contiene mapas de cubecraft O sea, contiene todos los mapas de cubecraft Y contiene alguno de hypixel De ahí que sea una mezcla Vamos a ver, mira Tenemos skate, tenemos ice, mexico, pokemon, snake, infierno, earth, mystic Y por aquí también tenemos Más mapitas, vamos a ver Y por aquí tendríamos Sport, capes, kfc, tiger, candy Y bueno, mcdonald's París Esto justo lo iba a decir ahora Que en el momento que una partida acaba No pone aquí que está esperando O sea, no pone que está en juego Sino que automáticamente se quita Y vuelve a ponerse otra Como habréis visto Se acaba de quitar aquí una Y se ha puesto mcdonald's Por eso a lo mejor No veis todos los mapas que Que contiene cubecraft O no veis tantos mapas que contiene hypixel Porque como se van actualizando Y se va cambiando Pues no están todos Ese es el problema Y también tendríamos Un lobby número 2 Que esto ya parece que está un poquito más En construcción Mira que es de día justo Vamos a saltar por aquí Uh, alejó Porque aquí hay muy poquitos mapas De hecho hay 3 Pokémon, sport y snake Y por aquí tendríamos otro 3 Que es mcdonald's Mines y tiger Vamos a volver al lobby número 1 Que es donde, bueno Hay más partiditas Donde está toda la gente Y vamos a meternos en alguna partida Porque no lo he probado No he mirado los, bueno Lo he probado pero no he mirado los kits Y quiero enseñarlo aquí con vosotros Vamos a infierno mismo Que como es Halloween y tal Vamos a meternos en esta partida Ah, también me he dado cuenta antes Que han implementado los mapas Estos que pone siempre cubecraft en Halloween Pues también los tiene Así que bueno, vamos a ver Antes de comenzar la partida Tenemos los kits Que los kits son los mismos que cubecraft creo, ¿no? Sí, los kits son los de cubecraft Y bueno, estas son las opciones de skywars Lo de botas y todas esas cositas Y bueno chicos Vamos a dejar por aquí La review de este servidor Espero que os haya gustado muchísimo Si dais like, comentáis, compartid Se agradece Y nos vemos en la próxima review Que no se te olvide compartir ¡Chujuu! 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 ¡Chujuu!